Cantaré, cantaré, la buñantera, y otra vez, la moneda. Cantaré, cantaré, la buñantera, y otra vez, la buñantera. La uña queda Que otra vez La moneda Eo e o e, la uña Eo e, oh e, oh e, oh e, oh e, oh e, oh e, la uña Eo e, oh 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 e, la uña ¡Bravo! ¡Que chifurare! ¡Gracias! Gracias por ver el video.